El coro Música Jove de Benny Maclet nació en octubre de 2005 atendiendo la demanda de una actividad coral abierta a todos, con o sin conocimientos previos de música. Se presentó modestamente en diciembre de 2005 y tras participar en diversas actividades de la Asociación Música Jove, se consolidó como formación en el curso 2008-2009, cuando el taller de Música Jove se convirtió oficialmente en un centro autorizado de enseñanzas profesionales de música, lo que coloquialmente decimos un conservatorio privado. Fue en el curso 2010-2011, cuando el coro Música Jove comenzó sus mini-concerts, como un coro de enseñanzas profesionales, que al mismo tiempo que instruía, seguía cumpliendo su labor social, dando cabida a todo aquel que quisiera pertenecer. Desde el concierto celebrado en 2012 en el Ateneo Mercantil de Valencia, el coro Música Jove y la orquesta Música Jove han formado un tándem musical y familiar que a lo largo de los años ha ido a más, demostrando el clima que entre ambas agrupaciones siempre ha habido. El coro Música Jove está dirigido, desde 2005, por María Ángeles Lampíes Avellana. Desde el curso 2010-2011, el coro Música Jove ha participado en multitud de actividades del taller de Música Jove, como las galas de graduación de alumnos, la entrega de premios del concurso de composición o grabaciones de CD en las ediciones 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015 y 2019-2020. También ha sido protagonista en actividades de la Asociación Música Jove, como la misa en honor a Santa Cecilia, que lleva realizándose en colaboración con la orquesta Música Jove desde el año 2011, así como la comida de Santa Cecilia Posterior, conciertos de la campaña Retrovem la Nostra Música, conciertos solidarios, festivales corales, en 2015, con los coros del Grau de Valencia y Gregorio Gea de Benimaclet, y en 2016, con el Centro Instructivo Musical de Benimaclet, concierto del 25 aniversario de la Asociación Música Jove en la Beneficencia de Valencia, dos conciertos en el Palau de la Música de Valencia, Valencia, el primero en 2015, junto a la banda Música Jove y dirigidos por Evan Feldman, y el segundo, en 2019, en solitario y junto a la orquesta Música Jove. Un concierto en el Palau de les Arts, Reina Sofía, en el proyecto La Señora Joutuf, el 3 de junio de 2018, donde actuó en solitario y junto a la orquesta Música Jove. Y por supuesto, muchos mini-concerts, en el Salón de Actos de la Asociación Música Jove, concretamente, 21. Coro, Música Jove de Benimaclet. 10 años de mini-concerts.